Buenas noches Gustavo. La más evidente ofensa, el daño patrimonial y económico nunca antes registrado en el transporte público de la Ciudad de México, tiene hoy como evidencia el total de la línea 12 del metro, bautizada por Marcelo Ebrard como dorada. Un fraude monumental, un espejo mismo de la corrupción y mal manejo de la administración de los recursos públicos, una burla que pudo ocasionar una tragedia colectiva, un trazo original de seis curvas que acabó en 66, material inadecuado, trenes que no eran rieles que tampoco, faltantes de elevadores, escaleras eléctricas sin funcionar, columnas de soporte fracturadas, los costos altísimos, el dispendio monumental y no sólo para la corrección sino para la reparación. Aún con todo, los verdaderos responsables están libres, impunes, cobijados hasta por afuero, algunos y por el exilio, otros. Miguel Ángel Mancera tuvo que tomar una decisión drástica y oportuna, evitar la muerte de miles de personas así de claro. No optó por operar nuevamente el sistema hasta que la seguridad no fuera completa y declaró, la línea 12 no se volverá a cerrar. El sistema ya está trabajando, pero esto no debe de significar que los capitalinos seamos obligados al olvido, al descuido histórico y al perdón de los que abusaron. Miguel Ángel Mancera y Jorge Gaviño, director de Metro, hicieron su esfuerzo. Ahora toca aplicar la ley a quienes se lo merezcan. Soy Carlos Ramos Padilla, la mejor de todas las noches.